Y la Comisión de Hacienda aprobó el proyecto que modifica la ley sobre donaciones con beneficios tributarios. La idea es incentivar a estas ayudas económicas a entidades sin fines de lucro que presta servicio social y equilibrar este incentivo distribuyendo equitativamente los beneficios fiscales involucrados. La iniciativa, entre otras cosas, adecua a las sanciones estableciendo un sistema gradual por incumplimiento de la ley. Además, se propone ampliar el beneficio tributario a las personas naturales y como parte de este beneficio se considera que las donaciones inferiores a 1.000 UTM tendrán derecho a un crédito equivalente a un 50% del monto donado. En el caso de las donaciones iguales o superiores a 1.000 UTM que destinen al fondo mixto de apoyo social al menos un 33% de esta tendrán un crédito del 50% y las ayudas económicas también iguales o superiores a 1.000 UTM que no destinen al menos el 33% de su donación al fondo mixto tendrán un crédito equivalente al 35%. El fondo mixto de apoyo social se perspecciona también en esta iniciativa legal. Este permite aportar a entidades sociales que no tengan la posibilidad de recaudar sus recursos o que no son consideradas habitualmente como donantes. En este contexto, la comisión decidió representantes de la Iglesia de Chile que decidieron ser contemplados dentro de las entidades que prestan una importante ayuda social en el país. Actualmente solamente había entidades de la Iglesia Católica, ya mencionar de Cristo, María Ayuda, entre otras instancias que lógicamente están en su derecho de poder hacerlo pero creemos que sería un buen aporte de parte del Congreso abrir esta posibilidad a entidades evangélicas cristianas que están haciendo una labor social también muy importante. Por lo tanto, creemos que ha sido una generosidad de parte de los señores diputados incluir a las iglesias evangélicas. Que a través de estos mecanismos legales podemos, ¿no es cierto?, concursar y obtener algunos beneficios de la ley que nos permitan desarrollar de mejor manera nuestra actividad en el campo social pues, alabado sea el Señor, ¿no?, en nuestra concepción como cristianos. El diputado informante de esta iniciativa legal en la sala, el diputado Julio Dizbord, señaló que las palabras de la Iglesia Evangélica fueron acogidas en la comisión. En la instancia dijo se pudo comprobar que las entidades de esta Iglesia no están excluidas en la actual ley. Y la ley de donaciones en ninguna forma discrimina contra el mundo evangélico, sino que establece que todos los credos, católicos, evangélicos, judíos, cualquier otro, así como cualquier institución que tenga un fin social, puede conformar una corporación y acceder a donaciones que tienen este beneficio tribunal. El apoyo de la Comisión de Hacienda a esta iniciativa legal permite que hoy se encuentre en condiciones de ser votada en sala su primer trámite constitucional. En otro ámbito les contamos que la...